Música Hola, somos de producción Gorriti Definimos como fuente sonora a todo objeto que vibra y produce sonido El nivel sonoro que podemos soportar depende de los varios factores El sonido es un fenómeno físico que estimula el sentido del oído Las vibraciones que producen los cuerpos materiales se propagan en forma de onda